Mi nombre es Jordano y espero que por los próximos 20 años no me digan que esta canción todavía está vigente. Por estas calles la compasión ya no aparece y la piedra de hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía con la guardia. Oye conciencia, mejor te escondes con la paciencia. Por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Por eso cuídate de las esquinas. muy influyentes, no te distraigas cuando caminas. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas. Por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas.